El saludo te va para toda esa gente cananea por acá, también, en Acosari A mi compa, Irian Lagarda, a mi compa Luis, Luis García, compadre Le vamos a enviar el corrido de Mario Aguirre y dice más o menos así Para el taz que hubo el caballo, para la mafia seriedad Para el panel que hubo el gallo, fue el estilo pa' mandar Fue una manera hasta el final, que ha hecho el mojo para acá Mecánico de albañil, medio y alta sociedad Empresarios y mafiosos, Mario Aguirre ya no está Soy humilde y no dejo herencia, su amistad al saludar Aguirre ya no es lo mismo, el limón marchito está La platanera creció, Mario la supo regar Tanto que el avión se vio, roto el racismo a bajar La menú becal del olor, en Valencia, su amistad al sol Él se toque, que grande Montes y Juancho lo vieron la última vez De mano se despidió y para siempre se fue Se extendieron sus raíces y sombra dio su amistad Al grueso que estaba el árbol, quien se podía imaginar Que de un cañón una bala, de cual lo fui a derribar El cartel está de luto, varios panel que están bien Y por el taster del freno, jamás se volverá a ver Con Paureliano y Carrillo, Mario Aguirre se lo fue Tremendo corrido de Mario Aguirre, compadre Continuamos ayudantes, claro que sí